No me deja tío, paupame un segundo, un pelín, Pablo Un pelín No, ponme la mano No, ponme la mano Se cayó, tiró ese tío Muchísimas gracias, viva el forno Viene gente me parece No, ponme la mano No, ponme la mano Se acerimientos, con Dios No, ponme la mano No, ponme la mano No, ponme la mano ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! Espera, espera ¿Qué pasó? ¿Pintaste? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Marcaste! ¡Gracias! Es que somos rodas y se va a la lenta ¿Estás? ¡Gracias! ¡Izquierda eh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira ahí bien otra vez! ¡Dale, dale! Ya, ya, que vuelven a nosotros. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Esto es cool.